Una mujer intentó camuflar el asesinato de su esposa realizando un velorio al que asistieron sus familiares. Esto ocurrió en el Alto de la Paz. En el lugar, en el interior de un domicilio de la zona, se puede verificar la existencia de un cadáver. El mismo se encontraría dentro de un féretro. Ya en situaciones que estarían velando. Asimismo, dentro de las primeras investigaciones que se ha podido realizar en este caso investigativo, es de que esta persona, ya el examen externo del cadáver, esta persona presentaría varias heridas punzocortantes. Un caso ocurrido en la zona de Tirata de la Ciudad del Alto y se encuentra en plena investigación. La esposa de la víctima pretendió ocultar el asesinato de su esposo, armando una capilla ardiente para velarlo, haciendo pensar que su muerte fue por causas de enfermedad y no así por las 14 puñaladas que le asistó cuando él dormía. Dado que en el velorio se encontraban los familiares de la mujer, No se descarta que todos ellos sean acusados de complicidad de asesinato y sean procesados por esos delitos. Bueno, pues al momento de que la policía ha intervenido, la FELC se llegue a intervenir, hemos podido percatarnos de que se encontrarían en pleno velorio. Vale decir que estarían tratando de ocultar este hecho.